El Congreso de la República les da la más cordial bienvenida al Foro Gasoducto Andino organizado por la bancada parlamentaria de Puno, cuya coordinadora es la ingeniera Susana Vilca Achata, congresista de la República. Vamos, antes de dar inicio al evento, agradeceremos a la distinguida concurrencia en apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Palabras de inauguración y exposición del evento a cargo de la señora congresista Susana Vilca Achata, coordinadora de la bancada parlamentaria de Puno. Bienvenida, congresista Susana Vilca. Buenas tardes, especialmente a todos los que se encuentran en este recinto para escuchar este tema del gasoducto andino del sur. Quiero saludar de manera muy especial a nuestros invitados que van a tener a bien tocar los temas concernientes a lo que es el gasoducto andino del sur. En la bancada parlamentaria de Puno, que somos el número de cinco, hemos querido tocar este tema porque atañe a la región de Puno para empezar y también a las demás regiones que se encuentran a nivel del sur del país. Creo que es un tema que ha llamado mucho la atención, no solamente a la población peruana del sur, sino también a nivel nacional. Es un tema que seguramente en el transcurso de los días vamos a seguir tocando en el Congreso de la República. Esta vez el gasoducto andino del sur va a tener mucho que decir esta tarde y seguramente ustedes van a tener a bien concluir algunos planteamientos que se están haciendo y cuáles deben ser nuestra mirada, ¿no es cierto?, para tener la seguridad energética en estos temas. Con estas palabras quiero dar por inaugurado este evento para luego dar el paso a una breve exposición a manera de introducción para tocar y tener la base en todos los temas siguientes. A ver, la declaratoria de necesidad e interés nacional se dio el 2007 con la ley 29-129 para tener este gasoducto desde Camisea a los departamentos de Cusco, Puno, Huancabelica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Siguiente. Mediante la resolución suprema 040 del 2008 se otorga la concesión a la empresa Cuntur y asimismo el 6 de octubre del 2008 se firma el contrato de la concesión de transporte de gas natural por ductos de Camisea hacia el sur del país. Siguiente. La modalidad es por solicitud de parte según el decreto supremo 081 que es una de las opciones. Siguiente. Paralelamente al proceso de concesión se realizó el estudio. Siguiente. El contrato para el estudio del gasoducto del sur, para su estudio de prefactibilidad del proyecto gasoducto macro regional del sur fue otorgado mediante licitación pública internacional 014 del 2007 a cargo de proinversión. Y en junio del 2008 se firma el contrato para el estudio de prefactibilidad del proyecto gasoducto con la empresa, un consorcio, ¿no es cierto?, una consultora, R. García Consultores, Arcán Ingeniería y Construcciones S.A. y Consultores Supervisores y Asesores Nacionales SAC. Nosotros queríamos tocar a manera de observación lo siguiente. ¿Cuánto es la demanda de gas natural de la macroregión del sur? Este es el tema que nos trae a esta reunión y es la pregunta que se hace la población del sur del país. En este cuadro podemos observar que por los estudios de Cuntur, en su proyección de demanda total, no es cierto, tenemos que para el 2012, para el 2012 se estima 143, 143, si ustedes se fijan en la parte baja, millones de pies cúbicos por día, para el 2013, 314, para el 2025, 805. Yo les pongo estos cuadros para un poco reflexionar sobre lo que se está viendo, ¿no es cierto?, a los 160 millones de pies cúbicos por día que se plantea en la negociación. Siguiente. Según el contrato con Cuntur, tenemos la disponibilidad, dice la capacidad mínima de transporte sería de 400 millones de pies cúbicos por día. Esto está dentro del contrato. Entonces, hay una gran diferencia entre 160 y el mínimo que dice el contrato de concesión. Siguiente. El estudio que hizo la consultora también nos da algunas cifras, por ejemplo, para el 2012, de 112.5, para el 2020, de 209. Bien claro, allí en el cuadro dice valores promedio, escenario medio, o sea, en un término realista. Siguiente. La posible renegociación, como ustedes habrán podido escuchar por los medios, el Ministerio de Energía y Minas anunció de una posible renegociación del contrato para abastecer 160 millones de pies cúbicos por día de gas natural al proyecto. A este proyecto del gasoducto Andino del Sur, durante un periodo de 15 años, o sea, 0.87 TCF. Esto significa de que, ¿no es cierto?, si estamos haciendo un análisis hasta acá, de que estaría faltando gas. Sin embargo, el contrato es también por 30 años, no solo por 15. ¿Este volumen de gas natural garantizará la demanda de la macroregión del sur? A las claras que no. Siguiente. La capacidad del ducto, si nosotros hacemos una evaluación de lo que se ha planteado en los datos técnicos dentro de lo que es el contrato de concesión, Cuntur tiene este diseño. Partiendo del lado donde ustedes ven, las Malvinas, con 36 pulgadas de diámetro del ducto, seguido de 28, 18 y 16, ¿no es cierto?, como por ejemplo hacia Matarani. Este es el diseño técnico del ducto que está dentro del contrato de concesión. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, siguiente cuadro, con lo que es el diseño del ducto de TGP, el ducto que viene hacia Lima, nosotros vamos a encontrar una diferencia. Parte con 32 pulgadas, es seguido de 24 y 18. Si ustedes observan selva, montaña, costa, selva, sierra y costa. Siguiente. Si hacemos una comparación de los ductos, Cuntur tiene los mayores, el mayor diámetro. Si ustedes observan por tramos, está clarísimo. Siguiente. Siguiente.